Enciende tu equipo, sube el volumen para entender al mundo Abre tu puerta, grita en tu muro para encontrar el rumbo Deja que pase, llora si quieres, quita el dolor profundo Ríe por nada, cuenta conmigo, déjale a tu corazón mostrar tu destino Ven y canta, dame tu mano, cura tus heridas, busca hoy tu melodía, vamos Ven y canta, sigue cantando, piensa en el color de sol, que tu sueño es mi canción Sueña más alto, dime que quieres, muestra tu vida al mundo Sigue tu instinto, no te detengas, rompe tu laberinto Se abre tus ojos, luces y aplausos, sube el telón y tu pulso vuela Ríe por nada, eres mi amigo, déjale a tu corazón mostrar tu destino Ven y canta, dame tu mano, cura tus heridas, busca hoy tu melodía, vamos Ven y canta, sigue cantando, piensa en el color de sol, que tu sueño es mi canción Ven y canta, sigue cantando, piensa en el color de sol, que tu sueño es mi canción El camino puede ser mejor, si cantamos con el corazón Ven y canta, sigue cantando, el camino puede ser mejor, si cantamos con el corazón Jura tus heridas, busca hoy tu melodía, vamos Ven y canta, sigue cantando, piensa en el color de sol, que tu sueño es mi canción Sigue cantando, sigue cantando, piensa en el color de sol, que tu sueño es mi canción